Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a los quintos premios anuales de la red. Nos espera una noche muy especial, no solamente por la premiada de honor, como Gloria Tomana, sino también por las circunstancias en las que nos encontramos, sino también por el motivo que nos une esta noche, que es el de lazar lazos entre mujeres, sino también ayudar a una fundación tan importante como Fundatel, que hace una labor súper importante en la inserción sociolaboral de las personas discapacitadas. Qué bien que hayáis venido hoy aquí, qué bien ver a tantas mujeres exitosas juntas y hombres también, pero permitidme decir mujeres solamente porque es su noche, esta noche. Qué bien ver a todas vosotras juntas esta noche después de un año de pandemia, de tiempos convulsos, tiempos en los que todavía no hemos salido, pero está muy bien veros aquí esta noche, en unos tiempos en el que del año 2020 esperábamos que fuese el año de las mujeres, pero lejos de ser así, ha sido un año donde hemos visto agraviados los derechos de las mujeres en todas las esferas de la vida, como sanidad, como seguridad, cuidados, liderazgo, pero qué bien que haya redes como la REN de Marbella, que trabaja con tanta ilusión, incluso en tiempos de pandemia, para reforzar esos lazos tan importantes para unir a mujeres. Es más, durante esta pandemia la REN ha demostrado el valor de los lazos establecidos entre los socios y cuyo empuje se ha visto aumentado con el entusiasmo y las ganas de trabajar que necesitamos y necesitaremos todos para la recuperación, abriendo puentes entre otros organismos e instituciones para que sean conscientes del tejido empresarial colaborativo que entre todos estáis haciendo. Me gustaría, antes de empezar esta noche, esta gala, dar la bienvenida a la directora, a la presidenta de la REN, para darnos dos palabras de bienvenida a todos vosotros. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Creo que después de la presentación que nos ha dado Romina, creo que has explicado fenomenal lo que ha sido este año, lo que se ha trabajado en GEM, lo que hemos trabajado todas, y como siempre, todas a una. Y bueno, no creo que... Bueno, he previsto dos palabras, pero creo que no voy a ser tres. Sin más, quiero que también esté aquí a mi lado el señor concejal, director del Distrito de Nueva Andalucía, concejal de Fomento. Es que el tuyo es muy largo. Fomento, empleo, pymes, nuevas tecnologías. Creo que no se me ha olvidado nada, ¿no? Que bien me lo aprendió. Por favor, Cristóbal Gares. Muchas gracias, muchas gracias, Isa. Muchas gracias por tus palabras. No es que 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 no. Si he pedido algo que se nos queda en el pintero, que daros la gracia, no tenía nada preparado, no sabía que tenía que hablar. pero bueno, siempre sacamos los que tenemos parte de empresarios más que de políticos, por siempre sacamos algunas palabras de la chistera porque así nos han enseñado a los que somos emprendedores, a los que somos o a los que tenemos que levantar cada día la persiana para llevarnos nuestro negocio adelante a mí me gustaría agradecer a la red a la red de empresas empresarias de Marbella bueno, habéis ampliado fronteras estáis ya pasando fronteras presentéis también a a la a la organización nacional y sobre todo al Business Professional Women que de verdad tuve la oportunidad de conocer a vuestra residente internacional en uno de vuestros eventos y fue maravillosa la verdad, podéis coincidir con una persona donde es una red grandísima de más un millón de personas y es muy bonito ver como la mujer se siente apoyada en cada uno de sus pasos que dais cada día me gustaría darle enhorabuena a todas las socias de red porque pertenecen a una gran red de empresarios decirle también pues en este caso al resto de asociaciones que también han querido acompañarnos como son AGE, SIG Marbella la más numerosa de la ciudad Apime, Apimespa creo que está también el socio de Amufema deciros que si hay alguna más pues que me perdonen porque no he tenido tiempo de veros a todos es importante que se sientan arropadas todas las asociaciones sé que todos no es que alguien convoca algo pues todo de mí apoyarlo me gustaría darle la enhorabuena también con el historiado me gustaría la laboratoria por la gran tarea que está desarrollando la verdad es que a cada una de las mujeres empresarias que estáis aquí hoy porque levantáis la presión porque estáis haciendo un esfuerzo muy grande en la recuperación económica que como sabéis tiene que sacarse entre todos dar las gracias igualmente a todos los asistentes acompañantes también a los patrocinadores porque gracias a ellos que todas son empresas de aquí de Mamella gracias a eso pues también que se está pudiendo realizar este tipo de eventos decir también ya por último que desde el ayuntamiento estamos apoyando mucho el emprendimiento ya no solo por los libros de empresas sino también con esas ayudas finalmente después de de tres meses la verdad es que teníamos seis meses pero en tres hemos podido terminar tenemos los listados de ayuda más de mil cuatrocientas empresas se van a beneficiar de estas ayudas del ayuntamiento aún no siendo competencias municipales pero queríamos y tenemos claro desde el ayuntamiento que queríamos apostar queríamos apostar por la mujer por el emprendimiento y por su tejido empresarial de la ciudad sin más por mi parte la verdad es que el nuevo arreglo por su magnífica convocatoria y porque sé que estáis desarrollando todas un trabajo espectacular y en el ayuntamiento que estamos a vuestra disposición muchísimas gracias muchísimas gracias Isabel Carrasco presidenta de la REM de la red de mujeres más proactivas en la provincia de Málaga muchísimas gracias concejal de nuevas tecnologías y pymes Cristóbal Garra muchísimas gracias pues dicho esto os damos la bienvenida a los quintos premios anuales de la REM espero que podáis disfrutar de esta noche donde vamos a entregar unos premios merecedísimos y vais a disfrutar de una cena deliciosa al son de la música cubana muchas gracias bueno espero que estéis disfrutando ¿verdad? nada os hemos interrumpido os hemos interrumpido en uno de los momentos más dulces de esta noche están los postres por llegar pero es que tenemos que entregar unos premios el motivo por el que estamos hoy aquí hoy vamos a hacernos un eco de la valía de las mujeres de Marbella vamos a entregar varios premios de los tres primeros vosotros vosotras habéis elegido las candidatas vamos con el primero para hacer entrega de este premio la socia más participativa 2020 vamos a recibir con un fuerte aplauso a Nuria Martínez tesorera de Relaciones Públicas de Reyn señores y señoras la ganadora del premio la socia más participativa 2020 es Kelly Garcete recibimos con un fuerte aplauso a Kelly Kelly Garcete de Lino Garten enhorabuena muchas gracias buena noche a todos muchísimas gracias porque hoy estoy aquí gracias a vosotras y si no no hubiera sido posible porque me había contado gracias a la Junta Directiva por me haber nominado y todo lo que pueda ayudar a vosotros siempre podéis contar conmigo muchísimas gracias vamos a ir pasando al segundo premio el premio al mejor taller del año 2020 premio para entregar el premio vamos a invitar al escenario con un fuerte aplauso a Sonia Gil representante de talleres de REN Marbella Sonia le va a entregar el premio al mejor taller del año 2020 a Inmaculada Martínez y ¡Aplausos! de REN ¡Llevo un abrazo a Noradona, a Noradona Magdalas! Queridas y queridos a todos, gran familia, colaboradores y todos los invitados. Ya he dicho mucho en el vídeo sobre lo que significa REN para mí, y estoy cada día más agradecida porque llevo muchos años, como he dicho antes, pero cada día es mejor. Tengo que felicitar muchísimo, he perdido la Junta, pero tengo que felicitar a la Junta que sois. porque estáis haciendo un grandísimo trabajo, es una maravilla la presentación de los premios de este año. Vamos, no tengo palabras, y sobre todo por esto. Muchas gracias, felicidades a todos. Tenemos que recordar que estos premios les han elegido vosotras, las socias de Red Marbella. Vamos subiendo premios, seguimos con el siguiente. Para entregar el premio a la Mejor Empresaria 2020 vamos a invitar a Cristóbal Garre, concejal del Ayuntamiento de Marbella. Para darle el premio a Pepi Montes, de Intermante. Gracias, Pepi. Poderío, ahí, podrío. En el vídeo que me siento muy orgullosa pertenece a Rem, que la verdad, que aparte de grandes profesionales, he hecho grandes amigas, sois fantásticas, os quiero, y me tenéis para lo que queráis. Vamos pasando a otro premio, el Mejor Networking, por elección de la Junta Directiva. Es un premio que se lo damos a la persona que más ha hecho por la asociación y por las socias. Maribel Muñoz, responsable en el Sporting de Rem. Bueno, esto sí que es una sorpresa. No me lo esperaba para nada. Bueno, la verdad es que yo el premio ya lo he tenido. Lo tuve el primer día que llegué aquí y os conocí a todas. Ese ha sido mi gran premio. Tengo que deciros que no siempre fue fácil, la verdad. Para mí ha sido un gran máster estar aquí, estar tantos años en la Junta Directiva. Bueno, que lo único que tengo que decir es que para mí esto ha sido la mejor experiencia de mi vida. Yo creo que en la mejor carrera, el mejor máster, donde más he aprendido, donde más gente interesante he conocido, creo que además de mi familia, mi marido, la gente importante que me rodea, vosotras llenáis mi vida. Y no tengo más que daros las gracias todos los días. Gracias. Y ahora ha llegado uno de los momentos más especiales porque vamos a entregar el premio más especial de la noche. El premio de honor. Es un honor tener entre nosotros esta noche a Gloria Lomana, una defensora de los derechos de la mujer. Gloria Lomana, periodista, escritora, comenzó su ejercicio profesional en el año 1978. Hoy le vamos a entregar el premio de honor en reconocimiento de su labor en la visibilidad del trabajo y liderazgo femenino. Además, de empoderar a las más jóvenes desde 50-50 con el objetivo de que no encuentren obstáculos que frenen su carrera profesional. Me gustaría invitarte, pronunciando tu frase favorita, la igualdad no es una opción, sino la única opción en el siglo XXI. Pero para entregarte el premio vamos a invitar a la presidenta de REM, Isabel Carasco. ¡Bravo! 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 Bueno, yo no necesitaba este pin para ser una de las vuestras. La verdad es que cuando me dijeron si quería venir, no lo dudé ni un instante. Me encuentro muchas amigas con las que he estado conectada en el confinamiento. Gracias Isa, gracias Nuria, gracias Pilar. He conocido amigas esta noche, todas vosotras. Realmente os admiro. Oía a las demás candidatas, a las premiadas, algunas han hablado de orgullo, todas habéis hablado de red. Me quiero sentir muy orgullosa de estar formando parte de esta gran familia. Ya soy una mujer REM, ya lo era pero ya formalmente voy a presumir de ello. Desde luego os felicito por trabajar de esta manera. He conocido hoy historias que me habéis contado que me han emocionado de cómo habéis estado conectadas durante el confinamiento. Yo siempre tengo una frase que digo que no conozco a ninguna mujer inteligente y que no apoye a otra mujer. Os felicito por vuestra inteligencia porque desde luego trabajáis fuerte y creo que este es el camino. Hacer también comprometidos a los hombres. Me gusta ver tantos hombres hoy aquí para que se consiga este mundo 50-50 por el que yo trabajo. Es una causa justa, es un beneficio para la sociedad. Es algo que además cuando veis el talento de las mujeres se impone como urgente. Y desde luego yo lo que voy a hacer a partir de mañana es contar lo que he visto esta noche aquí. Mujeres muy fuertes, muy poderosas, muy valientes, muy comprometidas y que merece la pena que las apoyemos, nos apoyemos y sigamos trabajando. A mí me tenéis aquí a partir de ya, de siempre y por siempre con vosotras. Muchísimas gracias por ser como sois. Unos vídeos a la próxima ocasión. Gracias. Las premiadas, por favor. ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!